Dos por Cubsa, Sinti, un paz, un tranquilidad. Aruba, la país industrial, septiembre del 2013. Panderín arriba, Panderín arriba. Panderín arriba, pueblo de Aruba, militancia, recontento, bella domingo. Su líder, acercado. Aruba, la país industrial, y gozolán sostén. Aruba, la país industrial, septiembre del 2013. Los tú, los dos, los dos, la paísıl конечно. Aruba, la haste, la mujer. Pasoani arriba, paz, un confianza, recontento, bella domingo. Y los líderes, señora Meisner, Evelyn Weber Cruz, cuja interés su partido, movimiento electoral y pueblo en el, nos lo bailó Bresak. Y así nada, banderita en la laida, un día más. Vamos a saludar los líderes. Vamos a demostrar, concordiéndonos la wemaíta, cuja lucha fue elevando para el pueblo aquí. Impresionante. Vamos a ver la felicidad, cuya acabó la deina. Amiga, Just Imaginami, September 2013. Con la búsqueda de banderita mejora. Con la banderita no baila. Vamos a vivir. Vamos líder de partido, Ken. Meisner, Evelyn. Weyver Cruz. Acompañado a su destino, señor esposo. Bennett Weyver. Saludando a su pueblo. Saludando un tur presente. Nos podrá garantizar tu demanda de Evelyn Weyver Cruz. Vamos a tu gente. Arruba. Te va a respirar un aire fresco. En septiembre de 2013 Es aquí, lógicamente, que cada uno de vosotros nos sostiene Nuestro trabajo está consciente Que nos ha el deseo profundo de nuestro corazón Para lo que se trata de tranquilidad y prosperidad Reina PEC Arriba el tuxi pidabaranca aquí Con nuestra radical Y únicamente Nos por lograr es aquí De Mandy Liberty Partido Señora Evelyn Waver Cruz Y Genter Su partido Banderina la laira Banderina la laira Nos está contenta la becha domingo Falta poco Falta poco Y acaba Vamos a tu gente Móscanos tu voz Evelyn llegando cerca Y va a bonizar Pasín aquí Vamos a tu gente Por Baituna su asiento Y nos por Baituna Prosperidad Prosperidad Y apertura oficial Nos formira Nos formira Es aquí De cara de los líderes Con la talibando En el manejo Y lo cual Conozca Para el pueblo de Aruba Es sinceridad Es honestidad Es partido A ti te va a trajar Pa vos Pa mí Pa un y tú Tu te viva Arriba Arriba Así no está Y vos mira Es cara De alegría Y acá va Líder De Pultilante Conjuntamente Con líder honorario Señor Nelson Otibert Dos Grandes Un Lacú De momento No aquí Un Dama Un Ser Femenino De Persona Señora Mésar Evelyn La Cruz Actúa Es 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 Nada Otro Un Fuerde Aplauso Para líder De Partido Señora Meister Evelyn Y Ever Cruz S Es 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 Es